y saludo a mi gente como estan este es DJ Digger, bueno aqui les voy a traer un gameplay de Barofio 3 voy a hacerme como un reto no se, voy a elegir algo que sea malo y a ver como me va que puedo elegir yo el que tiene el ingeniero es malo, malo, que malo aqui de verdad todas las pistolas que veo siempre son pasables que puede ser malo verdad que no se con este malo yo creo que yo se, yo voy a cogerle esta yo casi nunca juego con esta deja ver o tengo mucho tiempo que no juego con el mira ya tengo hasta silenciador le voy a poner silenciador y mirilla ahora vamos a ver como le doy yo con esto yo solamente tengo veintiuna balas eh esto esta jodido buéptalo tengo el demo uno ahí mira ajajajaja Ay, yo me matan con el cobeta. Yo con este tirapiedra que tengo ahora. Pero si yo están para acá. Bueno, si yo uso la secundaria, solamente es para cubrirme. No es porque... No estoy tratando de usarla, la pistolita. La verdad es que no es eso. Le di dos veces al click y me quedé con 16 balas, mira. Esta bandera siempre es el click. Míralo ya. La pistolita se siente... No sé, pensaba que era más malo de la escuelta, pero parece que no es tan mala que digamos. Se siente pasable ella. Tiene poca bala, pero... ¿Por qué nos guardan los amiguitos por aquí escondidos? Creo que vienen para acá. No está tan mala que digan, bueno. Me está gustando usar la pistolita. Yo creo que van a necesitarle a alguien con bala. Ah no, yo tengo bala que eso se ha caído todavía. Nadie, hay alguien conmigo. Aquí está la bala bruta y pendeja todavía. ¿Qué yo tengo? Oye, eso es el doctor, ¿verdad? Dale esto aquí, déjelo. No sé si se quedó. Te lo dejo a otro. Si me quedo aquí con este tirapiedra me tumban volado. Ah, pero por este tirapiedra está increíble. Pega tu mech. Ah, qué bueno coger salud, eh. Bueno, me están cogiendo esta. Me ven, me ven, me ven, me ven, me ven. Pensaba que no traspasaban eso. Pero pasan como si fuera... Aguja con una tela. Esa bala por ahí. Mira, me rebaló el botón. Qué raro que no le disparé. Hice un falso tiro. O un falso clic. A ver, que nos mató a eso. ¿Qué tenemos aquí? Amigos, ¿están o no están? Están parece, por allá adentro. No como media hora como 20. No veo a nadie. No veo a nadie. Ahí está mi amigo vestido. No veo a nadie. No, 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 no. El linkito de lao. No, 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 esa es una amiga mía, ¿no? Aquí tenemos una. Es como que alguien se escondió en una esquina que hace ahora mismo. Estas pistolas no están malas como yo pensaba. Mira, me he quedado sorprendido con ellas. Se va a volver una de mis favoritos cuando no encuentre que hacer. Hay un humito aquí medio sospechoso, ¿eh? Ay, esquinita que siempre me tracciona. Nada, nada por ahí. No, no va a dar la espalda, ¿no? Ok, vamos, vamos, y no vamos nada. Me mató otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, coño, mira. No, 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 no. No lo podía revivir porque fui aquí. Estoy como... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Parecía que están escondidos todos para acá. Camperos. ¡Dios mío! ¡Es un cuchillo! Tenía un poco más de bala, me había ido mejor. Tengo que economizar, lo que nunca he podido hacer. Ahí no desperdicie. Bueno, vamos a tener mucho entretenimiento ahora que adentro. A ver si este me salva la espalda mientras recargo. Aquí hay uno que da un escopetazo, mira que Rambo. Si tuviera escopeta usándola. Mira, mira lo amiguito mío ahí. Me dormí. ¿Y ahora? No, no, no. ¡Dios mío! Pero no voy a cobardes. Ven para acá, ¿para qué están los buenos ahora? Y a veces le encanta enconderse, no bañen las viendas. Ahora me disparan, no me disparen. Tú vete por ahí, yo por aquí. Están muriendo los dos. Quédate. ¡Tómetela! Vámonos ya, está bueno. Vámonos ya, está bueno. Hay un chismas de bala, Demi. Para gozar esta pistola, cómo va. ¡Eh, Lugami! ¡El extended back! ¡Ay! Bueno, pero no lo puedo usar porque mi crédito era así como yo la puse. Estas pistolas voy a hacer yo montaje ahora, ven. ¡Arriba, tírate! ¡Ya se cayó! ¡Ya se cayó! ¡Diablo! Ese es malo. ¡Es malo! ¡Malo! A ver si no te matan otra vez. ¡Muévete, muévete! ¡Ah, coño! ¡Es de guerra ahí! Me llamó tarde, pero es de guerra. Bueno, bueno. ¿Y qué fue? Fueron hace cuatro que no explotan en la cara, pues. Este caguito es muerto. No supe ni qué pasó. ¡Je! Él me mató antes de disparar. Bueno, parece que no me fue tan mal que digamos, ¿no? 57-33 con esa pistolita. Bueno, si les gustó el video, denle like. Apoyen y... Y ya. ... ... ...